Hay un engaño, hay un engaño que muchos están cayendo y graben esto y compártanlo, compártanlo que se clara lo cual es aquí y ahora el hecho de usted expulsar demonios, el hecho de que usted los demonios se sometan eso a usted no le da garantía de que Dios a usted lo está aprobando o lo aprueba no es garantía de que usted es salvo, no es garantía la única garantía que usted es el salvo, tener los ojos puestos en Jesucristo y ser de Jesucristo y andar en paz con todo el mundo y perdonar eso es lo que es la salvación, por gracia en Jesucristo no es porque usted hace ya liberación, eso es importante liberación es importante, pero que eso es liberación entonces usted ya lo que usted haga ya tiene el sello de aprobación de parte de Dios no, 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 no eso es muy delicado, ¿ok? porque hay gente, ¿por qué lo he visto? que están mal, están mal, echan demonios y creen que están bien, no están bien, están mal ellos ante Dios, están mal ante Dios, la santidad es importantísima importantísima la santidad y santidad implica santidad en todo no resentimiento, no amargura, no pelea, no gritería, todo ese rollo, todo ese cuento eso es santidad, santidad y es lo que a Dios le agrada no porque a mí los demonios se someten y se van, no, sí, los demonios se someten y se van pero es que los demonios, los demonios se someten es a la palabra de Dios y usted no es el que libera, usted no es el que libera el que libera se llama Jesucristo es el que libera, usted es usado por mí, de usted Jesús lo hace, a veces por misericordia de la persona, no por usted porque usted anda en pecado, mi hermano, ¿ok? entonces es muy importante eso, ¿ok? muy clave eso, mi hermano, cuidémonos gracias